¡Quiero jugar allá afuera! ¿Qué son esas bolitas rojas? ¡Mamma mía! ¡Apuela, mira! ¡Estoy transformando en pimiento! Bandina, creo que tienes varicela. ¿Bari qué? Varicela, pero te vamos a cuidar. ¡Te ves muy graciosa! ¡Balitas! ¿Cómo que tengo comezón aquí? ¡Ahora estamos iguales! ¡Mamma mía! Ahora tengo que cuidar a las tres. Bueno, lo primero que deben saber es... ¡No rasquen las ronchitas! ¡No me voy a rascar, abuela! Ahora solo deben descansar un poco. ¿Será que puedo descansar allá afuera mientras juego con la pelota? ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Esa bolita es nueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Hora de comer algo. ¿Bambinas? Ya están bien. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Creo que tienes fiebre. Yo solo quería jugar. Pero no fue nada divertido, abuela. La comezón solo empeoró. No pasa nada. Ahora ya aprendiste y te recuperarás. ¡Gracias! ¡Estoy mejor! Abuela, ¿ahora sí podemos jugar? Claro, bambinas. Después del cuidado, es hora de la diversión. ¡Yupi! Hoy es cumpleaños de muchos años de la abuela. Tenemos que comprarle un regalo muy especial. ¿Y cómo conseguiremos dinero? ¡Vendiendo limonada! Abuela, abuela, vamos a jugar afuera en el jardín. Está bien, bambinas. Diviértanse. Ni siquiera lo sospecho. Nadie recordó que hoy es mi cumpleaños. Adiós. ¡Sí! 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 ¡Limonada! ¡Limonada muy fría! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Son dos dineros! ¡Está bien! ¡Es mi turno de comprar! ¡Quiero una limonada! ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo pagar con estas crayolas? ¡Ajá! ¡Ahora es mi turno! ¡Quiero dos limonadas! ¿Cuánto cuestan? ¡Cuesta diez! ¡Ahorita vengo! ¡Este oso vale por diez dineros! ¡Lo vendimos todo! ¡Lo vendimos todo! ¡Lo vendimos todo, pero no tenemos nada! ¡La abuela siempre nos dice que hay que ser creativas! ¡Yo tengo una idea! ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Te amamos mucho! ¡Te amamos mucho! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Me encanta! ¡Es el mejor regalo que me han dado! ¡Yupi! ¡Hoy es el mejor día de todos! ¡Es mi cumpleaños! ¡Nina! ¡Duda! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nina! ¿Están ahí arriba? ¡Shh! ¡Shh! ¡Duda! ¿Qué es lo que están haciendo? Nada. Ahorita bajamos. Justo en mi cumpleaños. No me invitaron a jugar. Pero mi abuela seguramente se acuerda de mi cumpleaños. ¡Mi abuela me está preparando un pastel! ¡Abuela! ¡Abuela! Me asustaste, bambina. ¿Cómo te va con el... ¿Pan? Sí, sí, justo eso. Estoy haciendo un delicioso pan italiano. Pero... yo pensé que... ¡Ay, olvídalo! Esa niña casi me descubre. Todo se olvidaron de mi cumpleaños. ¡Incluso mi abuela! ¡Bambinas! ¡Bambinas! ¿Todo listo? ¡Todo listo! ¡Sólo falta Sara! ¡Sara! 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 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Quién será la primera? ¡Zara! ¿Y si...? ¿Yo decido huir del baño? ¡Zara! ¡Vuelve aquí! ¡Yo no quiero bañarme! ¡Mamma mía, Sara! ¡Vas a ensuciar toda la casa! ¡Zara! ¡Zara! ¿Dónde se habrá escondido esa bambina? ¡Te encontré! ¡Ahí estás, cariño! ¡Sal de una vez, Sara! ¡Lo logré! ¡Hora de jugar con la cubeta! ¡Salte, mosquito! ¡Sí, finalmente! ¡Ay, déjame! ¡Te voy a atrapar! ¡Sin moscos y sin baño! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ellas están divirtiendo! ¡Y me quedé aquí afuera solita! ¿Qué es ese olor? ¡Mmm! Quedarme sin baño no fue buena idea. Entonces, niñas, ¿quién será la primera? ¡Yo, yo, yo, abuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bañarse es muy divertido! ¡Ja, ja, 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 ja!